buenas noches este me llegó un correo a todos los que estamos en vibre los que somos lips la nueva plataforma vivir igual es una nueva cuenta que ha sido creada para nosotros en la organización vibri wallet aquí déjenme un momentito en el correo nos viene que por favor haga clic en el siguiente enlace para completar la activación de su cuenta por favor tenga en cuenta que necesidad saber su número de lib el aire que es el número o nombre de identificación que usa su compañía para su cuenta de vivir iguales si no está seguro cuál es su lib por favor contacte vivir iguales para recibir existencia entonces aquí les activa cuenta y te saldrá comprobarme entre el teléfono celular número telefónico o el más fácil sobre el ip ahí al darle aquí lib te va a aparecer tus datos vamos a ver qué funciona esto le vamos a darle continuar a ver qué me parece acá vamos a poner una contraseña la confirmamos una pregunta de pregunta secreta puede seleccionar este la respuesta la ponemos la segunda pregunta he leído aceptado los términos y condiciones le damos confirmar está pensando la máquina y ok aquí podemos ponerle guardar la contraseña podemos ponerlo y acá ya aparece la wallet yo pues esto lo es muy familiar en bueno en inversiones de activos digitales pero qué bueno que esta empresa a través de esta wallet podemos aquí estos como parecido como no se conozcan paypal que puedes hacer una cuenta bancaria y hasta moneygram entonces aquí en la cuenta bancaria la que tú deseas seleccionar el método de transferencia te va a pedir la clave bancaria y la puedes poner con un nombre aquí obviamente pues cobran una comisión por el tiempo de procesamiento este y pues aquí ya no más vamos a ponerle pausa la cuenta bueno entonces ponemos la clave bancaria le puedes poner una cuenta le das continuar y ya no más te dice que confirmes la cuenta bancaria y le damos confirmar entonces ya quedó la wallet de vibri entonces aquí vamos a a checar el backoffit bueno viene inicio es cuando quieras hacer una transferencia es fondo insuficiente pues no tengo nada verdad eeeh transferir eeeh verdad a través de otra cuenta eso vamos a checarlo más después el historial va a venir todas las transferencias y depósitos que te hayan hecho recursos acá hay apoyo, asesoría, aplicaciones móviles centros de seguridad, guías de inicio y configurar tu perfil, tu contraseña y todo esto bueno espero que les haya servido este tutorial y nos vemos hasta la próxima muchas gracias